Una noche la gana llega acá De la campesquadilla de atrás Su papaya manda a los machis Su casal se la baila ayer Más la pata no da un amor Subiendo por el consuelo Esta ducha Otra vez de Radio Margarita Radio Margarita 90.3 FM Sube, sube, sube A vos, pico A vos, pico Sube, sube Sube, sube Oye, amigo A vos, pico A vos, pico A vos, pico Sube, sube Oye, amigo Oh, yeah A vos A vos, pico 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 Oye, amigo A vos, pico ¡Gracias! 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 Rádio Margarita, Rádio Margarita 90.13, Rádio Margarita aquí, Rádio Margarita aquí.